Amigos, de inmediato nos trasladamos nuevamente a la Casa Amarilla. Allí se continúa generando información de interés en torno al CARICOM. Pueblos, raya y punto. Punto y raya. Bien, nosotros continuamos desde la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, donde continúa el desarrollo del simposio 50 años de CARICOM, Logros y Desafíos de la Unión Caribeña. De inmediato escucharemos declaraciones del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Estas fueron trazadas para que tu hambre y la mía estén siempre separadas. Aníbal Nasova. Muchos, muchos años atrás, el Caribe era un solo espacio, sin puntos ni rayas. Nuestros abuelos caribes, que le dan nombre a la región, iban y venían como grandes navegantes en todo este mar, en todas esas islas, en esta tierra firme. Compartíamos un espacio cultural común. Y fue la colonización, el imperialismo, lo que nos estableció barreras culturales entre nuestros pueblos. La cercanía geográfica, histórica y cultural es un punto de partida formidable para el reencuentro de eso que en el pasado fue una gran unidad. El acercamiento entre los países del Caribe a través del Caricom fue un paso excepcional histórico. Ya descrito acá por Raúl Licausi. Y la relación preferente que Venezuela, con la llegada del comandante Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro Moros, le da al Caribe y específicamente al Caricom, no es más que una devolución hacia un Estado en el que no deberíamos atender a esos puntos y esas rayas. Somos una misma cosa, una misma unidad. Ya Beatriz lo expresaba de una manera magistral con su poesía. Y al encontrarnos para celebrar estos 50 años, señor Primer Ministro, y celebrar sobre todo lo que nos espera en el futuro en materia de intercambio cultural. Estamos con ello entonces, reivindicando ese pasado común de nuestros abuelos y abuelas caribes, que independientemente de la potencia que nos colonizó, siguen estando allí latiendo en el corazón de nuestros pueblos. Nuestro intercambio cultural debe elevarse. Colocamos siempre las relaciones económicas como principal medidor del Estado de nuestras relaciones. Pero la economía es muy importante. Pero sin cultura, sin acompañamiento del intercambio cultural, ese intercambio económico sería frío. Sería un intercambio entre seres que no tienen más nada en común que el dinero. Que la moneda de intercambio de bienes y servicios. Nosotros tenemos mucho en común, tenemos una historia en común, tenemos un territorio extenso y tenemos abuelos comunes. Y sobre todo, un destino común. Lo que el mundo nos muestra en estos últimos días, nos confirma en la necesidad de que nos vayamos encontrando cada vez más. En espacios como la CELAC, que usted, señor Primer Ministro, preside. Una arquitectura institucional que fue impulsada incluso con antelación a su tiempo histórico por el comandante Chávez. El comandante Chávez impulsó este encuentro con una gran incomprensión de muchos de los líderes de su propio tiempo. Tuvo la capacidad del comandante Chávez de ir al futuro y regresar al presente. Y ver que esas divisiones, esas lejanías eran absurdas. Nos debilitaban. Se acabaron los tiempos en que las alianzas individuales con los grandes pueden siquiera ofrecer un espacio en el futuro. O nos unimos nosotros con ese pasado común, con este territorio común, con esta cultura común, o seremos cada vez más débiles. Yo, en obsequio al tiempo, termino, señor Canciller, con otro poema de un caribeño, Eymé César. Lejos de los días pasados. Pueblo mío, cuando lejos de los días pasados renazca una cabeza bien puesta sobre tus hombros, reanuda la palabra. Despide a los traidores y a los amos. Recobrarás el pan y la tierra bendita, tierra restituida. Cuando dejes de ser un juguete sombrío en el carnaval de los otros o en los campos ajenos, el espantapájaros desechado. Mañana, cuando mañana, pueblo mío, la derrota del mercenario termine en fiesta. La vergüenza de Occidente se quedará en el corazón de la caña. Pueblo, despierta del mal sueño. Pueblo de abismos remotos. Pueblo de pesadillas dominantes. Pueblo noctámbulo, amante del trueno furioso. Mañana estarás muy alto, muy dulce, muy crecido. Y a la marejada tormentosa de las tierras sucederá el arado saludable con otra tempestad. Eime César. Muchas gracias. Un abrazo. Que viva el Caribe. Que viva nuestra hermosa hermandad entre Venezuela y los países caribeños. Específicamente los países del Caricom. Gracias. Bien, escuchaban declaraciones del ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en su ponencia denominada la identidad caribeña de Venezuela, rasgos culturales e historia común con nuestros pueblos del Caribe. Gracias.